¡Atención! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, te recuerdo! Es una atracción súper divertida Donde cada jugador va equipado Con una pistola de rayos láser Venga, si alguno más quiere pasar Para la próxima partida Al acabar el juego Y de menos impacto Retiren su arma ¡Hasta arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, todos! ¡Venga, vamos a ser divertido! ¡Vale, todos! ¡Vale, todos! ¡Vale!